Buenas gente, estamos en otro video más y es, permítame Ay cabrón, el video pasado ya hicimos con Spider-Man Pero ahora que les parece, vamos con nuestro buen compatriota Captain America, alright, de nuevo Turbo, de nuevo Turbo Y nuestro villero, ay, nuestro primer combatiente es Hollow, wey Vieron que el gameplay pasado pues fue Spider-Man, wey, estuvo chidito Vamos a surfar con el Capitán, a ver que tal nos va, wey, ole puto Ole, pinche Steve Rogers se arrifa Me encanta este traje de Capitán América, se os juro, está Super chido, wey, está bien poderoso, también, me gusta bastante Ok, oh, vale, hold, quedaste bien puñetas Muy bien, soldado No, mami, wey, ay cabrón Neta, me encanta este traje de Capitán América, wey, está así Deberían de ponerlo así con la salita y todas las películas, estaría bien pro Que por cierto, ya va a salir Avengers 2, wey, estoy super emocionado En mayo, ya falta poco, bueno, por eso es poco, wey, pero Ya va a salir, ya va a salir, super fucking especial, motherfucker Bien, Captain America Next pelea, next pelea Vamos a darle siguiente Contricant, the hole cayó Ay, joven, esto es un pendejo Y nuestro anácnido vecino, nuestro amigable vecino, el hombre araña, papá A ver cómo nos va Showtime Creo que voy a batallar con este cabrón, porque se mueve mucho, wey Uy Y la vez, uy, ole puto Puro putazo limpio Uy, uy, uy Uy, uy, uy Ea, que más, que más Pura carrera voy a tener, puto Uy, uy, hijo de la chingada, no mames, wey, ya me falta poquito Uy, eh, calmate Ole Ole, y, wey, se cubre el maldito Peter Wey, no mames, me está dando vergüenza, ahí está K.O. Párate, 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 capitán Sigue, 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 ve, sigue Ole, cabrón Hijo de su Ole, puto Me robó mi gema, wey, del infinito Uy, uy Ay, que raro, que no salga Ah, es que todo está congelado, wey, no me acordaba Todavía está hasta el último, wey Ay Uy Uy, uy Deberían de poner más personajes este juego Vamos a maver con la capa Pero, está chido Sí, está chido maver, chido Me gustó mucho Ole, puto Eso, bien, capitán Next, next, next Avánzale, avánzale Ya, ya, palomita Sí, sí Y ahí está toda la gente chismosa Uy, qué pasó, qué pasó Vamos a ir Black hair Bien vestido, hay gente Bien vestido ¿Dónde sale Brad hair, wey? No sabes lo que había dicho Brad hair sale en el número 200 Si no me equivoco De Daredevil O sea, es enemigo de Daredevil, wey Y es hijo de Mephisto Bueno, no sé quién es Mephisto, la verdad Pero sale Sabemos que es enemigo de Daredevil Porque tenía esa duda más que nada ¡Wey, me salió la putiza! Uy Uy, ya valió madre, wey A mí no me había matado a ninguno con Spiderman O antes Ahora me va a chingar Black hair Life Recover Es neta Me chingó, wey No, es que No, es que rollo no es humano, wey O sea, es un super soldado, wey Le metieron a un pinche soldado O sea, es un super fuerza, wey Prácticamente Sí, rollo Oye, cabrón Uy Uy Uy, 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 uy Ale, puto Pinche demonio Final justice Pinche como poderoso es nuestro buen Capitán America Oh, oh Super armor Ey, cabrón Bájale tu pedo Bájale tu pedo, cabrón Uy, 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 uy Qué pedo Un putazo, un putazo Ea Venga, venga Tercer round Déjate venir Déjate venir Mi buen Black hair Déjate venir Uy, uy, uy ¿Por qué te cubres, hijo de perra? Y, first attack, me voy a hacer first attack, Capitán Uy, uy, uy Uy, uy Uy Uy, uy, uy Me caga que haces eso, maldita perra Y, calma Y, wey, cálmate Y, cálmalas, 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 cabrón Ea ¿Dónde está el puto? ¿Qué pedo? Ole Eh, Capitán es cabrón, wey Uy, ya va a ganar Ya va a ganar Ya va a ganar Uy, uy No, si lo evito Hijo de la fucking dick What the fuck Ea Bien Danle a tu puta Para que se aplaque el cochineal, puto Eh, pinche Capitán Me respeta, cabrón Next, next, next Ay, papá, Tony Stark Marvel Civil War Right here, right now In my channel, babies Ea A ver, Tony Ya estás muy salsos Con tu pinche Civil War, wey Quienes los derechos de los héroes Que la madre No, 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 no Uy, uy Está con más esta pelea, wey De las mejores De las mejores que va a ver Hijo de la... Ah, no mames Uy, uy, uy Power up Nada de power up, wey Dejate venir Uy, uy, uy Uy, uy, uy Wey, nada más Tiene ese pinche poder Que chingada Suele Eso, wey Sí, wey Estoy una putiza Dale, dale, dale Uy, uy, uy First attack A huevo lo que quería Cabrón, tu pinche First attack, Tony Y un Final Justice Para que te aplaques, papá Ea Que más, que más Ah, no es muy salsos Con tu pinche mamá esa Uy, ya valió madre A la madre, wey Bien muerto la chingada No, no, no es cierto, papá Que bien, vamos con tu Unity, wey Hijo de la mierda Y ya valió madre Vamos a estar, wey Uy No, valió madre, wey Está bien Civil War, eh Civil War, civil war Déjate venir Último round, papá Tengo confianza en el Capitán Motherfucker Captain America Hijo de la chingada Saltó Es neta Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Uy, uy Uy, uy Hijo de su puta madre Me cae que usen esas putas gemas Ole Uy, uy Ya, wey Ea Muy bien, mi buen Steve Le dimos una chinga a Tony Final Justice Un increíble final, eh Super Finish Lo siento, wey Pero ni una armadura te hace bien ¿Qué eres una armadura? Pues un Playboy Un Kilantrope La mamada Ah, no mames, wey Juggernaut Estos eran los buenos pinches Ah, trajes y todo, cabrón Ah, sí, pinche Juggernaut Uy Uy, cabrónazo Me hizo un First Attack Justo, eh ¿Quién ganar dientes? Juggernaut y Hulk Obviamente Hulk, wey No mames De parte de su madre Ole Uy Uy, uy Eh, eh Cálmate, cálmate Ah, la madre, wey Uy Uy, está cabrón Juggernaut Este vista cabrón, ya No se afecta Ay, cabrón Le afecta nada los golpes O qué pedo Uy Uy, ea Le dimos, le dimos Bien, bien Venga, venga, venga Venga, capitán Dale, dale Sin el pinche El escudo puero puto Escudo putazo limpio Uy, uy, uy Ahí, uy Ahí lo agarre Y valió madre, wey Me hizo un pinche Como un super finish Híjole Cálmate, cálmate Eh, wey Estaba molestando a putiza El capitán un round, wey Si se dan cuenta, wey Ya valió madre Uy, ya valió madre, wey Ya valió madre Es que le puse normal O turbo, wey Ni me acuerdo No hay pedo Me la ripo Round 3, hijo de chingada Hijo de la No mames, wey Juggernaut Me hizo una putiza, wey Ey, pinche carrilla de mierda Uy, me hizo una putiza Juggernaut No mames Me ganó, wey Que es neta Me ganó Juggernaut, wey Qué pedo con el wey De atrás, vieron Next, next Dale, capitán Tú puedes, wey Tú puedes Confío en ti, wey Dale, dale, capitán Dale, capitán Pinche Juggernaut Vamos a pelar otra vez Ahí te vas a ver, pinche Juggernaut Muy salsa No, cabrón Órale, wey Déjate venir Pinche Eres Nadie te puede detener Pues el capitán te va a detener Con esa pinche revancha, puto Uy, uy, uy Vale, dale, dale su chinga, wey Pinche Hijo de la verga Pinche falsazo, loco Uy, 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 uy Ya valió Verga Y me volvió Ay, mames, wey Ahora me sé si como voy a batallar Con el Doctor Doom, wey Uy, uy, uy Uy Uy, uy, uy Es neta, wey Me está en una putiza Juggernaut, wey Ah, Juggernaut Es su poder especial Es la gema de esa, wey Y pa' qué hacer caer así, puto Hijo de la verga Hijo de la verga Aunque sea un round, capitán Eso, cabrón No, mames, wey Te voy a batallar un chingo con Juggerna, wey Uy, uy, uy 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 Bien, bien Ay, vale, madre, wey Venga, capitán Venga, capitán Tú puedes No, mames Me va a partir la madre Juggernaut otra vez Es neta Uy ¿Eres, capitán? Steve, Steve, Steve Un golpe, me va, wey Eso Ea Next, next, next No, mames, wey Estuvo super cardíaca la pelea contra Juggernaut, wey Magnito Otro poderoso, wey Universo Marvel, wey Magneto Déjate venir, Magnito Déjate venir, papá Uy Hoy también voy a batallar un chingo, wey Con Magneto Vale, puto Uy, uy Uy, uy, uy Pinche Magneto ¿Saben por qué tiene Magneto el casco, wey? Para que el doctor Javier, wey El doctor Charles, Charles, wey No pueda leer su mente, wey Nada más por bonito lo tiene, wey Digo Si sabían que chile, si no Ya me ganó Vale, verga, wey Me ganó, wey Todo me está dando a verguiza ahora, wey Qué pedo Uy Uy, 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 uy Ya, wey Final Joss, mi Magneto Vale, pinches putados Para que te aplaques Vale, puto Oh, spin-up Me espera, tu merga, tu spin-up, wey Uy, se sumó, no es cierto Ah, wey Uh, uh Uy Uy No, no usé ese Ay, salen, wey Un round, un round Ahí viene un tercero Ahí viene un tercero Magneto Ponte de pie, papá Uy, uy Ah, 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 ah Ah, wey Parece que yo estuviera peleando No mames Uy Qué pedo Venga Uy, uy, uy Hijo de la chingada Vale, puto Uy Ah Hijo de su... Eso Le gané Viene, viene el Dr. Doom, wey Ahora Ay, cabrón Qué cabrón estuvo esta pelea También, a mi Magneto Aunque no perdí, pero Estuvo chida Ay, Doom, wey Va a estar chida esta pelea También Está bueno No, puro, puyano, poderoso, wey Captain America Dr. Doom Ay, papá Órale, wey First Attack Ya empezamos bien, wey Empezamos bien Ya mínimo No, ya Ya empezó de carrilla Este hijo se chingada, wey Ya empezó de carrilla ¡DU! Uy, uy 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 Uy, 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 uy Ah Venga, venga Uy, uy No mames Eso Un round Ya mínimo Un round Bien capital Que usa las gemas, wey No he usado ninguna gemas Chinga Compadre No Ah No mames Ay, wey No, wey Ok, tranquilo Que no te cabrones, wey Yo sé que puedes, wey Tranquilo Eso, puto Bien Empezamos bien este round, wey Vamos uno a uno, wey Si podemos Si podemos A huevo Otra vez Venga, wey Llevamos media vida, wey Si podemos Si podemos Contar este pendejo Ay, cabrón A ver Que no se ponga de carrilla Al tiro, persio Bien Otra vez Bien Ya se la peló Hijo de su No, es que no se va a acercar, wey Doom no se va a acercar No, Doom no se va a acercar, wey Ni de pendejo se acerca, wey Que les dije, wey Ah, cabrón Si, wey No mames No No mames No Eso Bien, capitán Oye, wey Que chingón Muy bien, capitán Ahora si vamos Contra el mero, mero No mames, wey Pinches peleas épicas Peleas épicas, wey Danos, wey Uf A ver Tú eres un pendejo Bla, bla, bla Tu arrogancia Te hace débil Dice el capitán América Ah, si, puto No, si, si, si Uy No, siento que estamos Iba a No, contando si voy a batallar, wey Uy Uy, uy Ole, puto Uy, si podemos Contratamos, wey Uy, uy, uy Eh, cálmate, cálmate Pinche Ah, nos partió la madre, wey Uy, uy, uy Uy, no mames, wey Que está cabrón Tandos, wey Si está cabrón Con Spiderman Casi no batallé, wey Pero, con este cabrón Se voy a batallar Uy, uy Uy, uy, uy Uy No, ya valió madre, wey No sé qué pedo Que me hizo, wey Me convirtió en colores Uy Ya valió madre, wey Ni un round, wey Lo voy a poder dar Este pendejo No, valió madre No, voy a darle otra vez, wey Finche Tano Chinga tu madre Otra vez, otra vez Venga, capitán Híjole, a mí no me andes pegando, wey A mí me respetas, wey Híjole, a mí no me andes pegando, wey A mí me respetas, wey Híjole, puta madre Párate, párate, culero Ya me pute, wey Párate A mí, hijo de puta madre, wey No te están descubriendo Te están descubriendo No te están descubriendo Uy, te están descubriendo No te están descubriendo No te están descubriendo Hijo de la chingada Capitán, no te apendejes Oh, oh, oh Wey Oh, no mames, no mames Híjole, puto Oh Valió verga, wey Valió verga, wey Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, que topeche madre, wey A huevo Ganamos, gente Tano nos la peló, wey Híjole, puto Mismo super finish En los dos rounds, wey Hala verga, wey Eso, Ferquio Eres cabrón, Ferquio Mira el Duende Verde La trance, quién sea, gente Es Thor Es este El She-Hulk Y la Bruja Escarlata, wey Ah, mira Thor Bienvenido de nuevo, grandote ¿Te sientes bien? Dice Una vez más Te debo mi valor Nobre capital Algo así Te debo una Nobre capital Entonces llévame a casa Pero primero Una parada rápida, wey Este hoyo negro Deberá garantizar Que nadie vuelve a usar Estos gemas de nuevo Vamos, Asgardiano Siempre hay más Hay más trabajo que hacer Guardi... Este, qué? La... No sé qué de la gloria, wey Avengers unidos Asamblea Avengers No sé qué mamada Muy bien, capital Y bueno, gente Hasta aquí este video De Marvel Super Heroes De Capital America Estuvo cabrón Hubo batallas muy épicas El día de hoy Ya saben que si les gustó Pueden dejar su like Suscribirse Y nos vemos en otro video Existe en todo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.